Dice, nosotros recién llegamos a Cusquito Estábamos charlando ahí con una señora de acá Mamuchi ¿Quién iba a decir que ibas a estar en la ciudad imperial de los Incas, Mamucha? ¿Cuántas veces leíste de los Incas en la escuela, en el colegio? Re pesado con los Incas, los Incas, los Incas ¿Y? Pero la belleza, esto nada que ver con lo que uno estudia, bueno Nada que ver con lo que uno estudia, ¿no? No, vivirlo acá es hermoso Contale a la gente qué estamos haciendo, dónde estamos Estamos en un hostel, muy bonito, muy lindo Y ahora nos estamos adaptando porque nos puede... Darle mal de altura Claro Contale a la gente qué te dio, ¿qué te di para que no te agarres mal de altura? Ah, sí, ni bien llegamos me di un té de coca Un té de coca, ¿qué tal estuvo el té de coca? Rico, rico Parecido al mate, el té de coca, ¿a qué no? Hacía amargo, medio amargo, medio, ¿no? Sí ¡Mirá, Miri, hola, Miri! Ah, está milagro Está milagro, la dejamos en Lima La estamos allá trabajando Pobre Mili ¿Cómo andan, gentita? ¿Qué dicen? Bueno, estamos acá con mamá, vamos a recorrer... ¿Vamos a la plaza principal de Cusco? ¿Dijiste que era? Está la plaza principal de Cusco, por supuesto Vamos a estar recorriendo un poquito ¿Qué querés hacer, mamucha? ¿Para dónde querés pasear? ¿Para dónde te late pasear? Mirá, hay una señora que vende tamales allá ¡Buenísima! ¿Vamos a comprarle? ¿Qué decís? ¿Vamos? ¡Vamos, me encanta! Quiero probar, Choclo, ¿todos? ¿Todos? Nada, estábamos... Mamá está un poco sorprendida porque tiene dos catedrales, Cusco A ver... ¿Quién en el chat pregunta historia? ¿Quién en el chat sabe por qué el Cusco tiene una... ¿Dos catedrales? ¿Vos viste alguna vez un país con dos catedrales, mami? No Es una cosa de locos Siempre es una ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? ¿Siempre es una? ¿O hay muchos fieles acá en la luna? Claro, no, capaz que no entraban, hay mucha gente fieles, son muy devotos aquí Muy devotos Y... Y tienen dos catedrales, falta de una, dos No, pero para que vea que es la ciudad imperial, mami, viste Cuando una ciudad es importante lleva dos catedrales Es así Sí, gente, ya tenemos varios tours planeados, estamos re contentos Vamos a hacer el tour de Oliantaytambo Re lindo Vamos a hacer también un city tour y, obvio, la frutilla del postre ¿Cuál es la frutilla del postre, mamucha? De Machu Picchu La ciudad perdida de Machu Picchu Hermoso Hermoso La maravilla del mundo, mami, la maravilla moderna, sabés que es una de las maravillas modernas, Machu Picchu Sí Pertenece a los peruanos, es una cosa hermosa Acá la beba la señora de los tamales, eh Ya la está Acá la beba los tamales, está allá Allá está Ya está Acá hay unos tamales que venden dulces Que la señora está siempre, todo lo digas ¿Cómo, cómo te has acordado del zorro? Sí, que había una chica que venden tamales, ¿te acordás que cantaba? Sí, claro Vos decís la serie del zorro de Diego de la Vega Tenemos que cruzar acá, mami, allá está la señora Ah, no sé qué es Sí Vos atenta al tráfico, eh Atenta al tráfico Che, nadie contó la anécdota de por qué Nadie contó la anécdota de por qué Hay dos catedrales Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué dice la gente de Cusco? ¿Cómo anda? Nosotros recontentos Estás en la ciudad más linda del Perú La más hermosa Está más bonita, miren lo que es Miren lo que es No me voy a decir que no es bonita Miren lo que es eso Qué vista Sí, es un círculo ¿Cómo un círculo, mami? Estamos en un valle Ah Dice la gente, ¿qué tal el clima? ¿Cómo te trata Cusco? Mejor, mucho mejor que el Niva Porque el Niva hace mucho calor Para mi gusto ¿Viste? ¿Y viste qué lindo el cielo acá, mamucha? Ah, se ve el sol El sol hermoso Mira, hamburguesas, alpaca, venden Ah, tenés para sacarte las fotos con las chicas Si querés Tenés que pagarle, te avisa Ahora nos hacemos Gracias, señor Ahora nos vamos a hacer Esos los tamales Pedí uno, dos, dale Para nosotros Bueno Pedí uno de tamales, mamucha ¿Y Josefina? ¿Tambalito? Sí ¿Dulces, porfa? Mi mamá ha venido de Lima A comprar sus tamales Específicamente Que le estoy propagando a mi hijo Yo le estoy haciendo propagando Lo mejor es tamales de acá ¿O no? Son los clásicos aquí de Cusco ¿O no? ¿Viste? Toda la gentita viene acá A comer sus tamales Acá están Las chicas de la fotito también Ahí también hay otras ¿Qué? Estamos re contentos, gente Re lindo, la verdad Recién, recién llegado Recién llegado Estamos así como Explorando un porquito Dividiendo, ¿no? Mamá cambió plata Así que anda dulce la gorda ¿Qué onda, vieja? Con los soles Está re dulce con esos soles Ay, qué divino Los de la plata nuestra ¿A cuánto nos cobró los tamales? Tres me cobró Tres cada uno Buenísimo A uno a cincuenta cada uno Espectacular Un regalo Gracias, señora Muy amable Che, mami ¿Querés sacarte una foto con la señora? Está acá ¿Cuántos años? Dame tu teléfono que te saco Así trabaja la señora Por favor Le das una profeta ¿Cuánto le doy? Dos o tres soles No sé A ver Una linda foto para mi mami, señor ¿Cómo se llama la llamita? No, mamá No te puedo creer Bueno, está Espectacular Gracias, gracias Está bien No, no es muy pequeño Claro, pero yo pensé que iba a pesar más Es que es pura lana Es pura lana Es pura lana No, mami, cargaste una alpaca No te lo puedo creer Qué risa La hizo cargar ¿Viste qué linda la vestimenta de la señorita? Qué hermosa La belleza ¿De qué cultura sería, señorita, ese tipo de vestimenta así? Quechucho Quechucho Muy bonita Muy hermosa ¿Y nada faltó? ¿Los viven a cárceles? Sí A una hora de acá A una hora de aquí ¿Una hora? ¿Una foto, señorita? Y que vienen a trabajar con los turistas Claro, vienen a trabajar con los turistas ¿Cuánto es la propilita, señorita? Es voluntaria Una buena propilita para dividirlos ¿Cuál es? Tres, cuatro, cinco soles, no sé ¿Tenés? ¿Así, eh? ¿Cuánto es esto? Ahí está Genial Muchas gracias Gracias, 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 mami ¿Vamos? Gracias Gracias Te desprendiste Te pelaron, mamucha No sabe nada de qué para recién llegar No sé si estoy dando mucho o poco Ya se me pegó Que yo no sé si le estoy dando mucho o poco ¿Lo diste 20 centavos uno o cinco solo a la otra? No, no ríes Ay, pobre, no Pero yo es porque no me da lástima por uno Bueno, mira mami, esto te quería mostrar Mira qué lindo cómo hacen los cartelitos de la calle, viste Noo, hasta ahí no se puede Viste que hermoso todos los detalles ¿Qué era eso? Yo sabía que era el círculo de ese Eso debe ser el calendario El calendario El calendario El calendario Ya, vamos, vení, vamos allá así comemos los tamales Me estoy quemando las patas No, están recalientes los tamales, casi me quemé todas las patas Ay, qué risa mamá con... No, 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 qué risa ¿Cuánto empezó a levantarla? Pero yo qué sé ¿Cómo me dio el pichito? No me dio el repes ¿Qué viejito? No pensaba nada No, no, nunca me empezó a levantar un chamba en el medio de un tío Épico el directo Épico con soles, no sabe distinguir los soles No distingue las monedas ni nada Y le repartió las propinas a él a las chicas Una le dio dos, a otras cinco, a otras veinte A las de veinte la re cagando Claro, me parecía por la caridad de ella Y te digo más, le diste cinco a la que no hizo nada, eh A la que te dio la llama creo que le diste dos Y a la que no hizo nada le diste cinco Y a la que estaba al lado le diste veinte Que arma en la repartija a ella, mamá mucho, no te dará Dice que lo reparten ellas Se reparten entre ellas ahora, oye Se van a tener que poner de acuerdo entre ellas y unión todas juntas A parte son, seguramente las chicas son del mismo pueblo Que risa Es un museo El museo de la bonastica No, no estará lista, estará con la mamá Hola agentita ¿Cómo andan? Estoy luchando con el tamal, eh Cuidado Estoy luchando con el tamal Se nos fue un poquito la señal porque Nos metimos a un lugar ahí, muy alto Creo que se nos ha ido la señal Tendríamos que ir a la piedra de los doce ángulos Pero no sabemos bien dónde está Porque como estoy haciendo el directo No puedo mirar el GPS ¿Qué tal el tamalito, mamucha? Exquisito Exquisito ¿Viste? Dulcecito Es dulce Escasea un poquito Como verás Esa pared es inca Esa pared es inca Te lo digo que esa pared la hizo un inca O cuatro o cinco Porque... Mirá lo que es Mirá cómo movían esas rocas Esos son unos genios Mami, acá algo Muy admirable Que la gente mira mucho ¿Qué los pegan? Bueno, es... Había un pegamento Es la cantidad de como recortes que hacían en la roca ¿Viste? Como este cosito, este cosito, este cosito, este cosito Esa es toda la ingeniería de ellos De los incas No, tenés que tratar de no tocar tanto también, eh Sos muy toquetonas, mamucha Me gusta, pero... Hola, Saile, ¿qué tal? Gracias Gracias por esa donación Muy amable Esto por ejemplo se ve Se da miedo Ya Pero mirá Te voy a decir como... Te voy a decir Como lo dirían la gente aquí de Cusco Esta pared Fue hecha por los incas Y esta pared Fue hecha por los incapaces Ya Así se dice Así se dice ¿Quiénes son los incapaces? Adivina Adivina ¿Quiénes son los incapaces? ¿Y ahora? Y los españoles ¿Por qué? Y bueno, porque este es... Y porque acá somos incas Mami, acá hinchamos por los incas, no por los españoles Acá estamos con los incas ¿Querés caminar por allá? Vemos El hueste Que guarde la cámara Que guarde la cámara Ah, que guarde la cámara Ah, que guarde la cámara Ya me lo comí y la mitad se me cayó igual Hola Meri Hola que tal ¿Cómo están gente? ¿Qué dicen? Bueno, nada Acá disfrutando del Cusco Le vamos a hacer una broma Le vamos a hacer una broma Mirá mami Mirá Este hotel debe ser gay friendly Porque tiene la bandera del orgullo gay No te cuento No te cuento No, mentira Esa es la bandera del Cusco Se parece mucho nada más Es media parecida Es una broma Es media parecida No es igual Es parecida Es parecida Ah, eso te hubiese dicho Del cooperativismo también Que es parecida Puede ser, no? Mirá lo que son estas paredes Es una cosa del lado como mucho Mirá, está como sonrisado encima ¿Viste? Y a veces tienen como formas Si vos te pones a estudiar Se arman como la serpiente El no sé qué El no sé cuánto Qué temazo que están pasando ahí, eh Qué hermoso No, es una broma Mami, a vos te molesta Que yo te haga broma La gente se enoja Ese que te estoy agarrando Para el piquete Nooo Pero Mi mamá me perdona todo Chicos, imagínese Si me aguanto nueve meses en la panza No me va a aguantar Acá re pesado Ocho meses en la cama Lo aguanté Ocho meses en la cama Es un poco cierto No mucho Se tuvo que sacrificar para tener Pero mirá que lindo te quedó Le metiste un horno hermoso Este gurí, eh Precioso Salí divino No, obramos Obramos A esas cabelleras Jajaja La p... Tampato en el Cusco Acá estamos cerca mamucha de la... La piedra de las... De las doce puntos, dos lados La piedra más famosa del mundo, vas a ver. Acá mami, yo no te lo sé decir bien, pero acá hay como un tigre que se arma. Acá hay como un tigre que se arma. Si viene un guía, el profesional te explica que hay como unas rocas, arman la cara del tigre y no sé qué. Es una cosa hermosa. Vamos a conocer al Inca, vení. Alguien lo ha disfrazado de Inca acá a la vuelta, vamos a salvarlo. Muy bien, es muy bien mamucha tirando la basura donde corresponde. Buen ejemplo mami. Vamonos de acá que me mata el copyright. El puma, ahí me dicen. Ahí está el puma. Ah, ahí está el puma. Se forma ahí con las piedras, vas a ver. Vamos a ver. Como si pudimos ver algún gru. ¿Qué sería un gru? No entiendo. Algún gru pudieron ver. ¿Qué será? Estamos yendo despacito porque viste que acá hay mucha altura chicos. Mamucha. 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 Vamos para este lado. Uh, para allá es San Blas. Creo que para allá es el barrio de San Blas que es re bonito. Vamos a ver la piedra de los doce ángulos mami. Mi mami está bastante freshe con la altura. Todavía lo lleva como una campeona. Para que sepan que falta pagar. Esta mami, mirá. Mamucha. Esa mami, mirá. Esta es venir, mirá. ¿Ves? Que tiene como... Tuku, 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 tuku. ¿Qué tiene? Doce ángulos tiene. Es un espectáculo. Ya. La cortaron doce veces para que encaje ahí y poder ponerla. Por lo menos caprichoso el señor que se le antojó ponerla ahí. Te hago una fotito. ¿Dónde está tu cámara? Acá la tengo. Hacemos una foto. Mira que se ponen así. La verdad, ¿no? Qué capricho ponerse a hacer doce lados de la piedra. Era que esa tenía doce lados. Tenía mucho tiempo el señor para mirar las piedras. Debe haber sido un guía. 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 Chicha, no te enojes. Chicha, no te enojes. Chicha, no te enojes. Te mando saludos. Gracias. Prendeme que te hago la foto. Acá vamos a dar una donación. Mirá acá está el dibujo Hugo. Ahí están. Ahí están. Ahí te muestro. Es el puma y la serpiente. El puma y la serpiente. Están aquí la vuelta, ¿no señor? Sí. En el mismo cuerpo están los dos. Claro. El estómago del puma es el cuerpo de la serpiente. Claro. Sí. Un poquito. El cóndor estaba encima de esos dos animales. También. Pero fue destruido. Los tres animales. Sí. El cóndor. El cóndor, el puma y la serpiente son los animales míticos. Sí. Por eso es que Pachaculte, Jalcusco le da ese diseño de un puma a la ciudad. Porque era un animal significativo en el mundo. Claro. Totalmente. Ay mamu, mirá. Con cara de esta es la roca más famosa del mundo. Ahí está. Es este. Ahí está. Espectacular. Me encanta. Qué risa. Me encanta. Me encanta. Gracias, gracias. Muy amable el señor. Gracias. Bueno Mamucha. ¿Cómo ves hasta acá la ciudad? Tus primeras impresiones. Las primeras cositas que pudiste ver. ¿Qué te parece? Sí. ¿Es una ciudad cualquiera? ¿Es una ciudad como otras? ¿Existen algunas ciudades parecidas? No, no debía haber algo así tan bonito. No. No. Re pintores. Re... No sé. No, no, no. Creo que no hay palabras para decir. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta mucho. Yo contenta, Mamucha. Que te guste. Sí. Gracias, hijo. Gracias por traerme. A ver, señora. ¿Qué es un museo aquí? Sí. Cinco soles. Cobramos a diez soles. Cinco soles. Están cobrando. Sí. ¿Y qué tipo de cosas podemos ver aquí en el museo? Aquí están las pintores de la Escuela Cusqueña. Aquí están la Cámara de Espada de Simón Bolívar. Paules de los Incas. Así. ¿Todo el día va a estar hoy cinco soles? No, ahorita. Ahorita. Ah, ok. Mami. ¿Querés pasar por el museo? ¿Querés recorrer el museo? Sí. Tiene como arte religioso y cosas así. Está barato. Cinco soles. ¿Tenés ganas? Sí. Gracias, señora. Muy amable. Vamos a recorrer un poco el museo. ¿Por qué no? Ya que estamos en oferta. Es el Museo del Arzobispo. Mami. El Museo del Arzobispo. No. Es el Museo de Arte Religioso. Me encanta. Me encanta que sea religioso porque con esto sumo puntos con San Pedro. Yo voy sumando puntos. Yo no soy una persona tan religiosa, pero voy sumando puntos. Ve a la Candelaria. Sumo puntos. Me estamos sacando una foto. Es re lindo el lugar. Miren que lindo el lugar. No hay buena señal. Disculpen, gente. No hay buena señal, pero aquí estamos. Aquí estamos. Ahí recuperamos. Ahí recuperamos. Ahí recuperamos. Gracias. Muy amable. Ahí está. Sí, sí. Seguro, seguro, seguro. Miren, este museo que están visitando está formado por 13 salas que recorrer. No todo es pintura. Hay obras de arte también que tienen mucha historia. Entonces, se recorre del Salón Dorado hasta el fondo y ahí se sale a la capilla. Luego se termina con esta sala donde están las famosas pinturas del Zodíaco, que son únicas en colección. No se ve en ningún otro museo. Y este museo tiene historia pre-inca, inca-colonial. Si gustan ustedes, les puedo darles la información para que puedan recorrer. Tenga el palacio. ¡Gendita! Bueno, vamos a entrar al museo. No hay mucha señal, así que vamos a dejar acá el directo. Igual mañana pasada hacemos otro directo. No se ve en drama. Vamos a estar haciendo cosas por acá. Vamos a estar grabando de todas maneras videos para que vean todas las aventuras que vamos a estar grabando. Así que tranquilos. Queríamos un poco contarles que estamos acá. Mostrar las primeras impresiones. En un directito, charlar con la gente. Y bueno, nos vemos muy pronto. Espero que anden bien. Cuídense mucho. ¡Chau, chau! Chau, chau. Chau, chau.